Son los mismos colores, pero el canto es distinto. El hambre de triunfo se siente en Filadelfia, en un encuentro entre Estados Unidos y Paraguay que define un boleto a los cuartos de final de la Copa América Centenario. La pasión se siente en Filadelfia por doquier, y el fútbol no es la excepción. ¡U.S.A.! ¡U.S.A!! Otra vez Dempsey, es el héroe estadounidense que sigue queriendo un lugar, en la historia que le pertenece a Donovan o a McRide. En Paraguay no dan crédito, su fútbol está devaluado ante los anfitriones. Paraguay atacó, falta de definición, nos estamos convirtiendo los goles, en la jugada del gol, porque no me pareció chale, hubo una mano también en otro minuto, en el fútbol penal. Estados Unidos está vivo, muy vivo en la Copa América Centenario, y como en las hazañas de Rocky Balboa, cualquier cosa puede suceder. ¡U.S.A., U.S.A., 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 U.S.A.! La primera vez las cuentas de la ocasión, los últimos 10 minutos del juego, fueron absolutamente rinvenido, y sinceramente, realmente creo que esta sección son muy gran parte de la voluntad del equipo de victorio. Sin embargo, nunca he visto que este equipo jugar tan bien en este gran gran juego, ni que no podía ser feliz. ¡Nos vamos a�ar al Brasil, vamos a�ar a quién es próxima, y estamos preparando a ti México! ¡Yo quiero ti México! Con imágenes de Brian Ayala, Juan Carlos Hernández Cedeño, Univision Deportes.